Un día llegará, que ya tiene un hijo de amor, el cuerpo de gran peón, que para que ya está cansado, un día llegará, quizás, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que todo. Al ansia de llegar más alto, no sé, que todo Dios triunfante, dejando su vida al pasar, este a pedazos se ve, un sueño que sí se cumplió, un poco al que nadie ha hablado. Solo los años, si no llegará, que ya no sé por qué seguir cantando, entonces lo que ya te haré, ya me quedaré pa' ya. Un día llegará, que ya, de tanto que cante, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto, se ve, que todo Dios triunfante, dejando su vida al pasar, este a pedazos se ve, un sueño que sí se cumplió, un poco al que nadie ha hablado. Solo los años se ve, un hombre que no jugó más, un viejo y gran cansado, y gran cansado, se ve, un hombre que no se ve, un hombre que no se ve, un hombre que no se ve.